Para el año escolar 2016-2017, que comienza este 26 de septiembre, el Ministerio de Educación tiene previsto la implementación de un nuevo currículo para los estudiantes de bachillerato. Estos cambios se llevarán a cabo en 127 colegios públicos del país. Las autoridades académicas nacionales desmintieron que este nuevo sistema excluyera materias como matemática, biología, física y química. Resaltaron que aumentarán las horas para el deporte, enseñarán 44 lenguas indígenas, reforzarán las cátedras de historia y geografía. Además, según la capacidad de los planteles, el horario será de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, organizaciones como la Federación Venezolana de Maestros y el Colegio de Profesores de Venezuela aseguran que no fueron tomados en cuenta. La principal preocupación del gremio es que se vio el reglamento del ejercicio de la profesión docente, que establece 40 horas laborales y, según la propuesta, van de 48 a 50 horas a la semana, dado a que no se les ha explicado de dónde saldrán los recursos para saldar estas cargas horarias. Desde nuestra plataforma Multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.